Música 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 Si yo renuncio a ti que eres porque te quiero Pero tengo que respetar la gloria a mi vida Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Tú no mereces un cariño compartido Tú no mereces un cariño compartido Música 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 Bueno damas y caballeros Como les decía al principio de esta ocasión De esta manera el rato va a darme la vida Pero no he venido nada por la mano así hasta abajo En esta oportunidad he venido a traer estos ricos guapercitos Bañados de chocolate, a un sol cada uno Y también estos ricos guaprones, guaprones a de café A 56 de modalidad Estaré acercando por su lugar Espero que cuando pase no se duerma No me haya faltado De esta manera el rato yo lo pago a la mente de mi hogar Pero si les mando muchísimas gracias a todos Que yo los bendiga Conmigo será hasta la próxima oportunidad Que estaré acercando por su lugar Música